Hola amigos de Investigamás, mi nombre es Neftalí Garrido González y soy un estudiante de doctorado en el grupo de sistemas y dispositivos cuánticos de la Universidad de Sussex aquí en Inglaterra, donde me encuentro en este momento. Vivo en Inglaterra desde hace casi cuatro años. Durante mis tiempos libres, cuando no estoy en el laboratorio o no estoy trabajando, me gusta cantar y la física en general me apasiona. Durante los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio con gente de diferentes países, de diferentes experiencias y con diferentes habilidades técnicas. En un laboratorio como este no solo necesitamos los conocimientos de física y de matemáticas para entender los mecanismos básicos que nos permiten hacer ciencia de frontera, sino también necesitamos otro tipo de tecnologías en el área ingeniería. Por ejemplo, necesitamos saber de sistemas de vacío, necesitamos saber de programación, electrónica. Hay gente experta en el área de óptica, por ejemplo, o en el área de ingeniería de láseres. Entonces, todas estas habilidades, todos estos conocimientos se vienen juntos para hacer este tipo de laboratorios y se aplican en el experimento que estamos realizando. Quiero platicarles un poco de lo que hacemos en este laboratorio. En este laboratorio utilizamos algo que se llama átomos fríos. Es básicamente una trampa que hacemos usando luz láser y campos magnéticos generados por bobinas en el centro de una cámara de vacío. En esta trampa se quedan atrapados átomos y los podemos enfriar utilizando la luz láser a temperaturas muchísimo más frías que el espacio exterior. Estamos hablando de una millonésima de grado Kelvin, lo que es una millonésima de grado por encima del cero absoluto. Recordemos que cero Kelvin es el cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. Es una temperatura muchísimo más fría que el espacio exterior, alrededor de millones de veces más fría que el espacio exterior. Y de hecho, estas nubes de átomos que utilizamos son algunos de los objetos más fríos en el universo entero. A estas temperaturas tan frías, la materia se comporta de manera muy diferente a como lo hace en nuestra experiencia cotidiana. A estas temperaturas cercanas al cero absoluto, los átomos exhiben comportamientos cuánticos. Por ejemplo, estar en dos lugares a la vez, o un átomo que es a la vez una partícula y una onda, o átomos que parecen atravesar barreras físicas. Todos estos efectos cuánticos que parecen ir en contra de nuestra experiencia y de nuestro sentido común, en realidad resultan muy útiles para el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo que queremos hacer en este laboratorio es utilizar estos efectos, aprovechar estos efectos cuánticos de la materia para crear una nueva generación de sensores de campo magnético, eléctrico, por ejemplo. O también se pueden hacer sensores de campo gravitacional para medir la constante gravitacional, la fuerza gravitacional de la Tierra. O hay gente también que utiliza átomos fríos para hacer relojes, relojes atómicos, que son uno de los algunos de los instrumentos más sensibles con los que contamos en la actualidad. Mi proyecto de investigación se enfoca principalmente al desarrollo de sensores de campo magnético utilizando precisamente átomos fríos. ¿Por qué necesitamos este tipo de sensores? Este tipo de sensores tiene muchas aplicaciones y una de las aplicaciones más emocionantes que tenemos para este tipo de sensores es en el área de neurociencia. Resulta que nuestro cerebro puede generar campos magnéticos muy, muy, muy pequeños debido a la actividad neuronal dentro de él. Sin embargo, estos campos eléctricos y magnéticos son tan pequeños que es muy difícil medirlos. Estos sensores podrían determinar exactamente de qué neurona y qué cantidad de campo magnético viene de cada una, lo que nos podría dar la posibilidad, la habilidad de hacer un mapa completo de cada una de las neuronas del cerebro. Parece algo, cuando escuchamos mecánica cuántica, parece algo muy esotérico, muy avanzado, muy mágico, pero lo cierto es que en nuestra vida cotidiana ya tenemos muchas aplicaciones, muchos dispositivos que utilizan las bases de la mecánica cuántica en su funcionamiento. Tan solo las computadoras, todos los chips que utilizamos en computadoras, en smartphones, en todos nuestros dispositivos electrónicos, utilizan los efectos de la mecánica cuántica. Hay gente que utiliza la mecánica cuántica para hacer simuladores de procesos que no podemos calcular de ninguna otra manera. Así que creo que estamos en un momento muy, muy importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías y me alegra muchísimo poder ser parte de este esfuerzo. Muchas gracias por escucharme. ¡Hasta la próxima! ¿Están listos? Vengan, vamos a entrar a este laboratorio. Ahora, este experimento está formado de dos partes principales. Esta es la parte de óptica. Está encerrada en esta caja negra. Vamos a abrirla apenas un poquito para que ustedes puedan ver todos los dispositivos ópticos que hay aquí debajo. Lo que observan ahí es la luz láser. En todos los espejos. Cada uno de estos elementos ópticos está colocado en la posición exacta, en el ángulo exacto, para lo que queremos lograr. La luz láser, después de pasar por todos esos espejos y dispositivos ópticos, sale por estas rendijas que tenemos ahí. Se mueve a través de todas estas fibras ópticas y llega a la cámara principal del experimento, que es la que tenemos aquí. Esta es una cámara de vacío. Déjenme poner un poco de luz. Es una cámara de vacío. Las que tenemos arriba y abajo son bobinas eléctricas. Al pasar una corriente a través de esas bobinas, se genera un campo magnético y eso permite atrapar los átomos. Eso lo podemos ver en esta cámara. En esta cámara, ese punto brillante de luz que ven en el centro. Esta es una cámara que está apuntando directamente al centro de la cámara de vacío. Y ese punto brillante que observa en el centro es los átomos, los átomos atrapados por la luz láser. Esta pantalla aquí nos permite ver la nube de átomos, que es esa nube roja. Nos permite contar todos los átomos que están en el centro. Este es un tour rápido de lo que sucede en este laboratorio.